Hola, yo soy Lexine y ella es Kiwin y bienvenidos a un nuevo video. Diles, hola, ¿cómo están? Saluda a los pequeños roedores. En este video voy a hablar sobre 7 errores de principiante que cometí con mis hamsters. Todos cometemos errores cuando adoptamos a nuestro primer animal de compañía y la verdad es que yo no estoy excluida de este tema. Es por eso que en este video te voy a contar los 7 errores de principiante que yo cometí con mis hamsters para que tú no los cometas. ¿Qué, kiwi? ¿Qué pasa? El primer error que cometí con mis hamsters fue darles premios, o sea, en exceso. La verdad es que antes utilizaba las semillas de girasol mucho como premios, entonces con el tiempo me fui dado cuenta que las semillas de girasol contienen mucha, pero mucha grasa y pueden hacerle daño a nuestros hamsters, haciéndolos aumentar de peso por la cantidad de grasa que tienen y con eso que ellos sufran obesidad y se desencadenen otras enfermedades más. Así que bueno, este error lo cometí bastante, de que casi por todo les daba una semilla de girasol y bueno, como dos o tres semillas al día era lo que les daba de premios, entonces entendí que eso no es bueno porque, les digo, pueden aumentar de peso nuestros hamsters. Así que bueno, voy a aprovechar para dejarles el video que ya hice respecto a las semillas de girasol. Sí es muy malo solamente alimentar a nuestros hamsters con semillas de girasol, entonces en ese video lo explico todo. El segundo error que cometí con mis hamsters es que los despertaba, no me importaba que estuvieran dormidos o dormidas. Y bueno, lo que hacía era agarrar a mis hamsters para poder jugar con ellos, para darles premios, entonces entendí que esto era malo para su salud, que era malo despertarles, se pueden asustar, nos pueden además morder, ellos no van a estar descansando bien, van a estar estresados y luego se pueden enfermar por eso. Entonces hay que respetar su naturaleza, no podemos estarles despertando a cada rato, lo mejor es dejarlos dormir a nuestros hamsters y ya habrá un momento en el día que ellos estén despiertos, ya sea que se estén así calando o cualquier cosa, para aprovechar y agarrar a nuestros hamsters. Así que no cometas este error. El tercer error que cometí con mis hamsters fue limpiar muchas veces la jaula durante una semana. La verdad es que limpiaba dos veces por semana la jaula de mis hamsters antes porque creía que así mis hamsters pues no iban a enfermar. Además de que no quería que me fueran a llamar la atención mis familiares porque a lo mejor la jaula olía mal o el hamster estaba oliendo mal, no quería que pasara eso y me tomaba muy pero muy en serio la limpieza de la jaula. Entonces dos veces por semana, recuerdo que la limpiaba los domingos y después la limpiaba los días jueves. Entonces así todas las semanas, domingos y jueves limpiando la jaula de mis hamsters. Si el sustrato sabía que estaba limpio, lo tiraba. Entonces toda la comida que le daba a mis hamsters y obviamente los hamsters agarran su comida, la seleccionan y después van y la esconden en un lugar donde para ellos es seguro dejar su comida. Entonces ahí en ese lugar había bastante comida, igual la tiraba, tiraba el sustrato, todo, todo y renovaba ese sustrato y volvía a colocar comida. Entonces esto es muy malo porque, o sea, sí está bien tener limpia la jaula pero no abusar de limpiarla muchas veces, muy constante porque esto hace que el hamster no cree sus propios anticuerpos. Además de que lo va a estresar, imagínense, el hamster hace sus nidos para que pueda dormir y de repente al día siguiente otra vez ya no tiene nada y le va a tocar volver a su otro nido. Entonces eso también lo pone un poco inseguro, va a poner a nuestros hamsters nerviosos y también pues va a ser probable que también enfermen por esto. Entonces, ¿es necesario si limpiar la jaula cuando es chiquita? Una vez por semana o semana y media, una vez, está bien. Pero si es más grande, hay que tomarnos en serio de que no debemos limpiar tantas veces la jaula. Una vez por cada tres, tres semanas y media. Además de que si ponemos esquinaros, pues esto también nos va a ayudar a que la limpieza se prolongue un poquito más. Así que bueno, yo antes hacía esto, limpiaba la jaula dos veces a la semana y la verdad es que es un error, un error total que espero que tú no cometas. El cuarto error que cometí con mis hamsters y que es un error bastante común es que agarramos cualquier jabón para lavar los accesorios de nuestros hamsters o limpiar la jaula. Yo antes la verdad es que utilizaba jabones que tenían aromas entonces comprendí de que esto le puede hacer daño al hamster, le puede crear irritación, puede el hamster estar estornudando, le puede dar comezón, le puede dar alergias. ¿Por qué? Por el aroma, ¿ok? Que a veces es muy fuerte, que para nosotros igual y no lo es, pero hay que recordar que los hamsters tienen un muy buen olfato y que nosotros no. Entonces ellos detectan muy bien los olores y les puede hacer daño, ¿ok? Entonces perfumes, aromas, esencias, todo esto les puede crear alergias, les puede irritar, les puede producir comezón, además de que es muy malo también para ellos estar respirando estos olores tan fuertes. Así que bueno, lo que hice fue cambiar este jabón y no utilizarlo y comenzar a utilizar jabón que no tuviera olor, jabón neutro, que es lo ideal. El quinto error que cometía y que la verdad es que me da mucha risa recordarlo, risa porque cómo puede ser posible que yo lo hacía, que yo hacía esto, pero bueno, todos cometemos errores y bueno, espero que tú no los cometas con este video. Que cuando mis hamsters se acercaban en plan quererme morder, y me llegaban a morder, entonces eso era un dolor bastante insoportable para mí, o sea, era muy escandalosa, muy exagerada y gritaba mucho, entonces me mordían y gritaba, entonces estos gritos asustaban a mis hamsters. Y lo mejor obviamente es no gritar, o sea, si te muerde pues hay que sacar la mano y no volver a agarrar el hamster dentro de unas horas, unos minutos, para que el hamster no esté tan a la defensiva. Entonces, lo que hacía era esto, que a veces hasta el hamster se me quedaba ahí en el dedo mordiéndome y yo retiraba la mano, entonces levantaba un poquito al hamster. Entonces, todo esto hace a que el hamster se sienta temeroso, nervioso, y también en este error que cometía entra esto otro que voy a decir, que a veces quería yo agarrar al hamster y lo toreaba, o sea, el hamster estaba, digamos, comiendo y quería como agarrarlo, pero lo toreaba, entonces cuando el hamster volteaba pues sentía como que algo lo estaba molestando y yo por quererlo agarrar pues lo agarraba y quitaba la mano, entonces eso también no lo debemos de hacer porque también pone nervioso al hamster. Ellos son animales de presa y si están sintiéndose amenazados o inseguros o que algo no marcha bien, van a atacar y se van a defender mordiendo. Entonces, no hagas reacciones que puedan alterar también a tu hamster, que lo puedan ahuyentar, lo mejor es ir totalmente seguros y si nos muerda pues bueno, no va a pasar nada, a lo mejor va a doler un poquito, pero no a tal grado de hacer esto, gritar y hacer estas cosas. El sexto error que cometí con mis hamsters fue que en las primeras navidades de que yo tenía hamsters, pues mi hamster estaba en mi habitación, entonces lo tenía en su jaula y pues comenzó esto, ¿no? La noche buena, entonces los ruidos fuertes de que iban a estar presentes, iban a estar presentes con los fuegos artificiales. Entonces, cuando comenzaron estos ruidos, recordé que pues mi hamster a lo mejor le podían asustar, porque eran muy fuertes estas explosiones, entonces fui a ver a mi hamster, estaba un poquito asustado, de hecho estaba en su casita y lo que hice fue llevar la jaula a una habitación trasera, a una habitación pues que no fuera tan expuesta a estos sonidos tan fuertes y obviamente era de noche, los hamsters son activos en la noche, pero como estaba asustado mi hamster, pues estaba dentro de su casita, algo que no hacía anteriormente y desde esa noche comprendí que cuando hay ruidos fuertes, como por ejemplo en esas fechas de Navidad y de Año Nuevo, se suelen pues vender algunos, ¿cómo decirlo? petarlos y todas estas cosas, que a nosotros nos puede divertir, pero a otras personas ni les puede divertir y además dañan más de lo que divierten, como siempre lo he comentado. Así que bueno, desde esas fechas, cada que hay Navidad o cada que se llega o se acerca Año Nuevo, trato de que la jaula no esté tan expuesta a estos ruidos fuertes, de hecho tengo un video con más tips y recomendaciones que te lo voy a estar dejando en esta esquina y no solamente hablo de llevar al hamster a una habitación trasera, también doy otros tips que te pueden ayudar para proteger a tu hamster de cualquier ruido fuerte. Y el último error que cometí, que fue reciente, fue reciente, que alimenté muy seguido a mi hamster sandía con maíz, ¿vale? Sí creo que me pasé, la sobrealimenté con este maíz y es que también en esos momentos el pienso que le estaba dando tenía maíz, entonces creo que le dio una alergia y comenzó a caérsele, a debilitársele un poquito el pelito, que también de esto hablo en un video que también te lo voy a dejar en esta esquina, sobre qué hacer si tu hamster está perdiendo pelo, cuáles pueden ser las razones de que estén ocasionando que tu hamster esté perdiendo pelo, entonces recuerdo que a sandía le llegué a dar en esa semana, bueno en esas semanas, como 4 o 5 granitos de maíz, más aparte les digo el pienso tenía maíz y creo que eso fue lo que pasó con sandía, obviamente reducí ya la cantidad de maíz y todo esto que explico en ese video para ver la mejoría, y bueno ese error sí es un poco reciente, así que bueno espero que con este video tú no cometas estos errores que casi siempre cometemos, que son errores que a lo mejor nos puede pasar si es la primera vez que tenemos un hamster en casa, así que con este video intento que tú no los cometas, espero que este video te haya gustado y servido mucho, si voy a hacer por favor dejarme un me gusta para saber que este tipo de videos te gustan y que quieres ver más videos así en mi canal, de nueva cuenta te invito a que te suscribas en el botón rojo que está aquí abajo para que formes parte de mi familia llena de pequeños roedores porque cada vez somos más, y eso es gracias a cada uno de ustedes que se suscribe a ti, a ti, a ti, a todos, gracias por suscribirse, así que sin más que decir, recuerda que yo soy Lexin y que nos vemos en el próximo video, ¿vale? ¡Chao! ¡Gracias!